Ay amor, ay amor Tanto que te he buscado Al mundo le he preguntado De la tierra yo me iré Porque yo guardo un secreto En el fondo de mi alma Te lo juro vida mía Que a nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo a tu lado Y si alguien se opone Que tú me entregues tu amor Con esta espada que tengo Le atrapas el corazón Para defender mi hembra A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Mientras no hay el reloj Las horas van pasando Mientras no hay el reloj Las horas van pasando Hasta que yo no la encuentre Y la voy a seguir buscando Yo la quiero con el alma Y la tengo que encontrar No me importa lo peligro Que yo tenga que correr Que nadie me diga nada Porque quiero a mi mujer ¿Verdad que sí, verdad que sí? Porque quiero a mi mujer ¿Verdad que sí, verdad que sí? Porque quiero a mi mujer Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez ¿Verdad que sí, verdad que sí? ¿Verdad que sí, verdad que sí? Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido Ay, yo sí te quiero Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido Mami Tendrás mi amor otra vez Ay, amor Tendrás mi amor otra vez Y en el ver del alma Yo te adoro Tendrás mi amor otra vez Si, amor, yo sí te amo Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido Ay, yo sí te amo